Muchas gracias Javier, ya lo saben más noticias a partir de las 8 y media. Nosotros seguimos, seguro que muchos de ustedes conocen ya el problema que les vamos a contar ahora, Antonio, porque se encuentra en pleno centro de Zaragoza. Hola. Pues así es Alba, muy buenas tardes. Un problema sobre todo de olores. Te cuento, estamos en un lugar muy emblemático de Zaragoza, todo el mundo lo va a reconocer. Estamos en la avenida Madrid, esquina con paseo María Agustín, y este es el edificio en el que se encontraba el antiguo Café Madrid, un local muy conocido por todos en Zaragoza, de obligado paso hasta hace unos años. Pues aquí se encuentra un local que desde hace un tiempo hacia aquí empieza a acumular basuras, como puedes comprobar, y evidentemente empieza a provocar malos olores. Malos olores y además hay humedades, hay animales abandonados dentro, y los vecinos comienzan a quejarse. Sobre todo hay una persona principalmente afectada, que es Emilio. Emilio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Emilio es propietario del conocidísimo restaurante Casa Emilio, aquí en Zaragoza todo el mundo lo conoce, y empieza a sentirse afectado, ¿verdad Emilio?, por estos olores que desprende este local. Sí, hombre, desde hace ya tiempo estamos afectados por la propia situación del inmueble, pero ahora especialmente por lo que habéis visto, el local este que está abandonado y que es un refugio de todo, y basurero del barrio, y claro, eso sí que nos afecta porque un poco, si alguien viene a cenar al restaurante y pasa por ahí delante, pues queda mal, muy mal, muy mal. Sobre todo Emilio comentábamos que aparte de los olores, un poco también pues la imagen, ¿no?, del restaurante. La imagen, pero vamos, ya digo que hemos transcurrido un tiempo, 8 o 9 años, que en este edificio ha ocurrido de todo, es decir, todo y nada bueno, desde incendios provocados a inundaciones, ocupas, etcétera. Esta película en el ayuntamiento la conocen de sobra, es decir, que es una película que se repite siempre que hay un edificio en el que queda uno, dos o tres pequeños propietarios y lo ha comprado una inmobiliaria, pues estas historias se repiten, de manera que no es ninguna novedad. Pero sí yo lo que diría es que el ayuntamiento, a mi juicio, ha mostrado una absoluta dejadez en el tema este, ¿no? Es decir, hace poco presentó un contencioso contra una decisión municipal, la inmobiliaria, y el ayuntamiento no se personó, o sea, me tuve que personar yo. Hay que decir que para mí eso, lo que digo siempre es que me siento indefenso, mi ayuntamiento no me defiende. Tenemos aquí además a Pedro, Pedro también es propietario de uno de los pisos de este edificio y nos comentaba que, por ejemplo, preguntaba yo, ¿puedo entrar usted en su casa? Y me decía, ¿puedo entrar yo y puede entrar cualquier persona? Porque ya no hay ni siquiera puerta, ¿no? Ya no hay puerta, ya ha desaparecido totalmente del piso y es cierto que Emilio, pues, cierra el portal de abajo y es verdad que es que por dentro, pues, hubo unos ocupas, se hicieron de las suyas totalmente, ha habido unas denuncias y una serie de cosas y vamos, y reitero lo que ha dicho Emilio concretamente, porque es la cuestión de que el sitio no es solo emblemático, el Café Madrid, con todo aquello que llevaba los transportes de, bueno, todos los camioneros que había aquí, sino que es que estamos en el centro de Zaragoza y yo creo que entraría en la situación de restaurar el edificio. Claro, hay unos intereses o una inmobiliaria que no le interesa y el ayuntamiento que tenía que mediar en esta situación está un poco, pues, cruzado de brazos, como estoy ahora en estos momentos, y el tiempo pasa y aquí no es la solución, no se ve por ni nada. Además, empieza a oler bastante mal. Bastante, bastante. Y es... Yo te quería apuntar una cosa que, fíjate si andan despistas en el ayuntamiento que creen que este local me han mandado a mí una notificación para que lo limpie, yo no tendría inconveniente en hacerlo, pero claro, el problema es que es una propiedad privada y yo no puedo entrar a esa propiedad privada a limpiarlo. Nosotros, eso sí, Alba, nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento, desde el ayuntamiento nos han dicho que están pendientes de la situación y que vendrán a revisar el estado de este local para ver qué se puede hacer. Un problema que hemos contado varias veces en Aragón en Abierto, Antonio, y que sigue sin solución. Gracias. La atención informativa esta tarde ha estado en el cuarto cinturón también de Zaragoza, porque un camión ha volcado y ha estado dificultando el tráfico. El camionero ha tenido que ser hospitalizado. Nos lo cuenta nuestro compañero Alex. Buenas tardes. En la Z40 con la A2 es donde se ha producido el accidente. El camión, por motivos que todavía se desconocen, a las 4 y cuarto ha perdido el control. Así es como ha quedado el quitamiedos.